Hola, es Marco Acuñamora, Presidente Ejecutivo del Grupo ICE. Quiero referirme a los comunicados de prensa que hemos liberado respecto a la red de cobre y telefonía fija. Este sistema legado de la apertura de las telecomunicaciones es un monopolio y como tal necesita una tarifa que le permita su equilibrio financiero. Ese equilibrio tiene que ser garantizado por el regulador, que en este caso es la SUTEL, algo que no ha sido realizado. Entonces, en la entrada de esta administración nos encontramos con un déficit acumulado de más de 450 mil millones de colones. Ningún negocio puede soportar pérdidas diarias de más de 150 millones de colones. Estamos tomando las decisiones desde la solicitud de una revisión de la tarifa, que no se ha actualizado en más de 8 años, hasta decisiones de negocio respecto a la sustitución de estas redes por fibra óptica y otras tecnologías convergentes con las redes móviles. Nuestros servicios van a mejorar definitivamente. Pero para que mejoren, necesitamos parar esas pérdidas con el fin de invertir esos recursos en más y mejores servicios. Esa red hace que la brecha digital de este país no se ensanche. Pero no es justo que el ICE sea el que lo subsidie solamente, sino que, en general, el sistema de telecomunicaciones debería garantizar que esa brecha digital se reduzca al mínimo posible. Una empresa en competencia como el ICE, en el área de telecomunicaciones, tiene que tomar las decisiones para su sostenibilidad futuro. Y parar este sangrado es una de nuestras prioridades. Seguiremos manteniendo el servicio. Lo seguiremos mejorando. Y para todo el país. No solamente donde sea rentable. Pero para eso, necesitamos tomar decisiones contundentes de aquí en adelante. Muchas gracias.